Alicia. No necesitas correrme. ¡Yo! Me corro solita. Dios mío. ¿Quiere que nos vayamos a otro lugar, doña Celia, o cenamos aquí? No, no, no. Aquí, aquí. Se ve que esta taquería es Finolis. Espérame, espérame, Tatito. No, no se baje. ¿Qué pasó? Yo tengo educación. Permítame, Tatito. Permíteme. No quiero ser de los caballeros que perecen. Gracias. Bueno, bueno, doña Celia. ¿Y si se va a divorciar de Benjamín, como me dijo hace rato? Ay, don Felipe. ¿No está viendo que quiero que cambiemos de tema? ¿Qué pasó, paisita? Don Felemón. ¿Qué pasó con mis tacones? Ahorita van. Órale. Don Felemón, ¿que les sigo en lo de siempre? Sí, en lo de siempre. Ahí va, ahí va. ¿Qué opinas del travieso? ¿De quién? ¿De travieso? ¿Un boxeador que salió en ese del B.I. B.I. B.I.? Ay, don Felipe, pues vaya tema que escogió. No sé nada de box. Bueno, aunque Benjamín se la pasaba los sábados viendo la función de box. Tomando cerveza y comiendo papitas. Yo creo que de ahí le gusta el box a mi hijo, ¿no? Sí. Bueno, bueno. No, que no quería hablar de ese señor, doña Celia. Ay, perdón, don Felipe, tiene razón. Bueno, ¿y usted antes era boxeador profesional? Sí, doña Celia. Y mire, de los menos buenos. Tenía una derecha demoledora. Mire, dejé fuera de combate al bazooka Ramírez. Era un peleonero, era un boxeador bien fantoche. No, hombre, mire, ¿sabe qué? Era bien fantoche, mañoso y retebaboso, doña Celia. ¿Eh? Doña Celia, ¿me está poniendo atención? Sí, sí, don Felipe, sí. Bueno, tiene razón, don Felipe. Perdóneme por no ser una buena compañía esta noche. Bueno, ves que usted siempre es una muy buena compañía, doña Celia. Enojada, triste, contenta, de buen humor, de mal humor, pero siempre, pero usted siempre es una muy buena compañía, doña Celia. No invente, don Felipe, porque usted nunca me ha visto contenta ni de buen humor. Mi vida es como mujer casos de la vida real. Un dramón, pues. Pues sí, doña Celia, así es la vida. Eso no le quita que usted sea una gran mujer. Ah, lo dice porque estoy gorda. No, no, ¿qué pasó? Es usted maravillosa. A ver, señor, le vamos a salir. Gracias, paixita. Salí, paixita. Ándale, eches un taquito. A ver, a ver. Gracias, paixita. Póngale salsita. Le dijiste a un diputado federal que tiene toda la lana del mundo, que lo vas a pensar. Ay, piedad, estás loca. Ramiro es multimillonario. Es la oportunidad que cualquier mujer hubiera deseado. El dinero de Ramiro no me interesa, Renata. Y eso lo sabes. Yo tengo suficiente dinero, ¿no? También sabes que empecé a andar con él únicamente por estar cerca de César. Con más razón, piedad. Casada con Ramiro, vas a vivir en la casa del diputado y vas a ver a César mucho más. No, es que he estado pensando. Debería de hablar con César. ¿Cómo crees? Se va a sacar mucho de onda. Y si se entera Ramiro, se te va a armar grueso. Es importante que César sepa la verdad. Bueno, pero ¿por qué te esperaste hasta ahora? César era un hombre casado, Renata. No podía hacer nada. Pero ahora es viudo. Está libre. Mi sobrina Marisa lo odia. Así que no hay problema por ese lado. Y algo muy importante, Renata. ¿La niña? ¿Qué con la niña? ¿Puedo usar a la hija de César a mi favor? ¡Ándale! ¡Pase, mi reina, pase! Dime, Vicky, ¿dónde aprendiste a bailar así, eh? Por ahí, por ahí. Vicky, eres muy atractiva. Gracias, Efraín. Y me gustas muchísimo. Gracias. ¿Te puedo dar un beso? Esas cosas no se preguntan. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? Voy al baño. ¿Al baño? Sí, al baño. ¿Al baño? Ándate. Arriba, matador. Qué hembra. Qué impresionante hembra. Tiene que ser mía. Esta misma noche tiene que ser mía. A mí lo que me preocupa es la posible reacción de Ramiro. Eso me importa muy poco. Es un hombre muy poderoso y... No le tengo miedo. Ay, piedad. ¿De veras vas a hablar con César? Sí, Renat. Sí. Tú sabes que es el amor de mi vida. Después de don Aron... ¡Eso fue otra cosa! A César lo amo. Profundamente. Inmensamente, Renat. Sí, tanto que fuiste tú la que le dijiste a la tal María Eugenia que irrumpiera en la boda de tu sobrina y... Lo bueno es que está muerta, ¿verdad? Ya no le puede decir a César ni a Marisa que yo la convencí para que irrumpiera en la boda. A veces tienes tanta suerte, piedad. No, Renata. No tengo suerte. Tengo inteligencia. ¿Y las circunstancias juegan a mi favor? ¿Y siempre van a jugar a tu favor? Quizá no siempre. Pero ahí nos salva la inteligencia, ¿verdad? ¿Qué pasa? Niki, ¿pero qué? ¿Dónde aprendiste a bailar así? ¿No me has dicho? Ay, Efraín, si tú supieras. Ándale. Si yo supiera, ¿qué? ¿No te imaginarías dónde aprendí a bailar? No, si yo no quiero ni imaginármelo. Yo lo que quiero es... ¿Qué significa esto? Les hice una pregunta. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa qué? ¿Qué haces aquí, Efraín? Bueno, yo vine a dejar a Vicky. ¿Tienes algo de malo? No te quiero volver a ver dentro de mi casa nunca. Está bien, está bien. Pero estoy saliendo con Vicky. ¿Quieres que la deje en la calle? ¿Cómo que estás saliendo con Vicky? La señorita Pia no sabe, señorita Maris. No, Vicky, pon ahí y sal con quien se te dé la regalada gana. No importa. Pero no puedes venir a visitarte a mi casa con nadie. Mucho menos con este señor. Pero Maris... Por favor, ya cállate, Efraín, y vete. Ándale. Ándale. Está bien. Con permiso. ¿No vemos mañana? Háblame, Efraín. Efraín, ya vete, por favor. Con permiso. Señorita y yo... No, Vicky, perdón. Mejor mañana hablamos. Discúlpame, nunca te había visto así, decía como ahorita, arreglada así. Bueno, pues ya ve que siempre traigo el uniforme. No entiendo. Pero mejor hablamos ya. Mañana, a primera hora. Ahorita te vas a descansar. Vamos a hablar muy seriamente de esto que está pasando. Con Efraín y con todo. Cierra bien la puerta por lo menos. Ay, sí. Mañana vamos a hablar de Efraín y de todo lo que está pasando. Estúpida. Como si fuera mi mamá. ¿Quién? Ah, sí. Paso. Es la señorita Piedad. Qué raro, ¿no? ¿Hasta ahora? Voy a abrirla aquí arriba, Jorge. Sí. Sal de mi casa, quiero estar en paz. Está bien, nada más dime quién es este tipo. Digo, ¿qué hace aquí? Ya oíste, se llama Carlos. Y es mi novio. Hola, César. Hola, Pilar, ¿cómo estás? Bien, ¿me puedo sentar? Sí, sí, por favor, por favor, perdóname. No, no te molestes. ¿Quieres un café? No, no, gracias. Te ves muy bien, César. Gracias. Tu papá me contó que estabas mucho mejor. Sí, decidí, decidí dejar de beber. Eso me da mucho gusto. Quiero hablar contigo. ¿Qué pasa, Piedad? César. Te amo. César. No, te oí, Piedad. Nada más déjame asimilarlo, ¿no? Déjame pesar lo que está pasando. ¿Sabes qué no entiendo? ¿Y mi papá? ¿Qué pasó con mi papá? A tu papá lo estimo, lo aprecio. Pero te amo a ti, César. No lo puedo evitar. Pero mi papá te adora, Piedad. Ya te dije, no lo puedo evitar. No puedo evitar sentir lo que siento por ti. Bueno, pero tú le has hecho creer que quieres a mi papá, que lo quieres. Lo siento, César. Pensé que la relación con tu papá iba a crecer. Tenía la esperanza de que eso iba a pasar. Pero no pasó. No amo a tu papá. Además, tú estabas casado. De alguna manera me había resignado a perderte. A ver, ¿desde cuándo se supone que me dan las piedras? No, no se supone, César. Sé muy bien lo que siento por ti. Está bien, está bien. ¿Desde cuándo? Desde hace tiempo. Mucho tiempo. Más de un año. ¡Buenos días, dormilona! Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué me despiertas? Tú despiértate, hermanita. Ay, Luz, ¿qué pasó? No me digas, Luz. Dime, Lucrecia, ¿sí? Bueno, Lucrecia, ¿por qué me despiertas? Es que estuve pensando que si te quieres ligar a Carlos... Íbamos a hacer un conjuro, ¿no? Pues... Sí, sí, pero además de eso, Aida. ¿Qué? Es que... Tienes como que cambiar completamente, ¿sí? ¿Cómo? Pues... ¿Qué se necesita como para ligarte a un chavo? ¿Me entiendes? Ay, no, no te entiendo nada. Ay. Es que... Tienes que arreglarte, hermana. ¿Cómo que arreglarme? Pues tienes que cambiar de look. Como, por ejemplo, maquillarte para empezar. Y luego cambiarte el peinadito. Y la ropa. Ay, es que te vistes como... No sé, como... Como niñita. Ay, sácale provecho a tu cuerpo. Tienes bonito cuerpo. ¿Por qué no lo luces? ¿Mi cuerpo? Sí, tu cuerpo. ¿Y para qué volteas a ver la cruz? Ah, pues... Ay, no, no importa. Lo importante es que tienes que cambiar completamente. ¿Cambiar de look? Sí. ¿Cambiar completamente? Ajá. Pues sí. Sí, tienes razón. Sí, sí, quiero cambiar. Ay, muy bien. Quiero confiar completamente. Pues yo te voy a ayudar. Porque tú eres mi hermana y te quiero. Ay, gracias, gracias. Bueno, entiendo, Piedad. No lo entiendo. ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué me lo dices hasta ahora? Yo te repito, estabas casado. Yo respeto mucho eso. Piedad, pero... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Como si el amor tuviera una razón, César. Bueno, una razón debe de haber, Piedad. Desde lo que pasó con Marisa me volví un tipo despreciable. No sé, malísima onda. Alcohólico. Alcohólico. No, eso es una enfermedad. Y es controlable. Y tú lo estás demostrando. Lo importante... Lo importante es tu alma. Tu esencia. Eres adorable. Inteligente. Muy guapo. Brillante. No sé. Te amo, ¿ya? Mirad, es que sigo sin entender lo de mi papá. Sé que hice muy mal, César. Como tú dices, me di alas. Pero te lo juro, quise llegar a amar a tu papá. Pero no puedo. No puedo, no pude, no pude. Mientras te siga amando a ti. Es que no sé qué decirte, Piedad. Nada. No necesitas decirme nada. Solo quería que lo supieras. Que supieras que lo que yo siento por ti es todo en mi vida. Lo único que quiero es que me dejes luchar por tu amor. Por favor, César. Déjame luchar por tu amor. Si no sientes absolutamente nada por mí. Piedad, has sido novia de mi padre. ¿Cómo esperas que yo sienta algo por ti? Tal vez debí de haber hablado primero con tu papá. Pero yo no quiero que haya problemas entre ustedes. Creo que por lo pronto sería mejor que tu papá no supiera la verdad. Pero, ¿vas a acabar tu relación con mi papá? Sí, César. Independientemente de todo, creo que no es justo que siga con él si es que no lo amo, ¿verdad? Te va a doler mucho, Piedad. Lo sé, lo sé, lo siento mucho. Pero no me has dicho nada. Piedad, estoy sacadísimo de onda, ¿cómo comprenderás? ¿Qué quieres que te diga? Dame la oportunidad de luchar por tu amor, César. Piedad. Sabes perfectamente bien lo que siento por tu sobrina Marisa. Ella te odia. Ella tiene un novio. Sí, sí, ya sé. Lo conocí ayer. Por favor, César. Dame esa oportunidad. Si no funciona, bueno, pues ni modo. Es que te juro que no sé qué decirte, Piedad. César. Yo puedo ser una mamá para tu hija Antonia. Nunca voy a poder sustituir a María Eugenia, pero me puedo esforzar al máximo. Dedicarme a ella con todo mi amor, con todo mi cariño. ¿Qué dices, César? Mira, Piedad. Todo esto es muy confuso para mí, ¿sí? No dejo de pensar en mi papá. Y he estado cometiendo muchos errores últimamente. No quiero cometer uno más. No te puedo contestar ahorita nada porque, pues, obviamente no sé ni lo que está pasando. Déjame asimilar, dame un poco de tiempo. Gracias, César. Gracias por escuchar. Por tenerme paciencia, por comprenderme. Gracias. Marisa Santibáñez no sabe nada, Alma. ¿Te pudo haber estado mintiendo, Carlos? No. No. Ella estaba realmente preocupada por lo del paraje El Pinar. Y, ¿sabes? Estaba completamente devastado. Entonces, ¿qué crees que esté pasando, Carlos? Yo creo que el que está detrás de la tala ilegal es el administrador de las cúspides. Un tal Efraín. Bueno, en todo caso, necesitamos pruebas específicas. Yo sé que es peligroso, pero queremos saber los nombres de las personas que están talando la región de las cúspides. La cantidad de madera que están sacando, en qué zonas están talando. En fin, fotografías, datos, todo. Claro, puedes decirme en este momento que no, que te parece muy peligroso. No, ya te había dicho que sí, Alma. Estoy dispuesto a correr el riesgo. Entonces, ¿qué esperas? Bueno, lo que pasa es que tuve algunos problemas familiares. ¿Cuándo puedes regresar a la zona de las cúspides? Pues, este, no sé, lo más pronto que se pueda. Mañana mismo, si quieres. Voy a arreglar todo para que te puedas ir mañana, ¿ok? Ok, de acuerdo. Carlos, y te repito, si no estás seguro... Ya te había dicho que sí, Alma, y por favor, no me sigas diciendo lo mismo. Está bien, pero no te enojes, ¿ok? Hola, bonita. Uy, qué guapa se ve esta mañana, oígame. Muchas gracias, tú también. Estás... Radiante. Gracias. ¿A dónde fuiste tan temprano? Al banco. ¿Verdad? Eh... Tengo muchas cosas muy serias que hablar contigo. ¿De qué? Primero lo de Aida. ¿Has hablado con ella? No. Muchísimas gracias, ¿eh? ¿De veras me hiciste un favor? No quiere hablar conmigo gracias a ti. Perdóname. Lo siento de verdad, ¿eh? Pero le quise hacer un bien a tu hermana. Digo, tarde o temprano se va a enterar, ¿no? ¿Y qué más quieres hablar conmigo? Anoche, en la madrugada, el tipe juez de... Tú, Efraín, entró a esta casa con Vicky y se estaban besando. Ay, sí, 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 yo vi cuando salieron juntos. Qué horror. Por cierto, nunca había visto a Vicky vestida y arreglada así, ¿eh? Qué cosas. Sí, yo voy a hablar con ella sobre eso. Pero la situación y el punto es que yo no quiero volver a este hombre en mi casa. No quiero volver a ver a Efraín en mi casa, ¿está claro? ¿Quedó claro? Quedó clarísimo. Pero lo que sí quisiera que reconsideraras, Marisa, es lo de su despido. No. Ya te dije que nadie es indispensable. Mira, yo lo sé, Marisa. Voy a hablar con él para que no se vuelva a repetir una escena como esa del rancho. Para tu recámara. Después, el dichoso beso. ¿Sabes qué es lo peor? El idiota me dijo que me ama. Que me ama. Espérame tantito. Efraín está en las cúspides desde que vivía tu padre. Hace casi 20 años, Marisa. Él era la mano derecha de mi cuñado Arón. Además, siempre ha administrado ese rancho perfectamente. Es leal y es muy honrado. Está bien. Está bien, lo voy a pensar. Pero bueno, cambiando de tema, ¿cómo vas con Carlos? No sé. ¿Cómo que no sabes? No sé. La verdad es que... Es que... Es que antier vino César. Ah, ¿viste a César? Sí. Vino aquí, me pidió que habláramos. Llegó Carlos. Hubo una bronca muy incómoda. Pero no te entiendo. ¿Qué quieres decir exactamente con eso? Pues, ¿qué he pensado que voy a usar a Carlos para vengarme de César? Eso no me gusta nada. ¿Qué no dicen que del odio nace el amor? Si se quiere vengar de César, quiere decir que todavía siente algo por él. Pero lo que no sabe esta estúpida es que ya di el primer paso y César va a ser mío. Ahí viene. Bueno, ¿y ya sabes qué vamos a hacer? No. Queremos un cambio total. Yo quiero que mi hermana parezca como... Como de esos modelos de revista. Ay, estás loca. ¿Cómo crees? Y si la gente cree que me veo muy atrevida. Ay. ¿Sabes qué? Hazle todo lo que sea necesario para que mi hermana parezca una artista de novelas. ¿Estás de acuerdo? Bueno, lo que mi hermana diga. Bueno, pues te vamos a dejar guapísima. ¿Cómo te sientes, campeón? ¿Eh? ¿Es usted doctora? Sí, mi amor, sí soy. Pero no te voy a hacer nada. Te está atendiendo el mejor dermatólogo de todo el país. El doctor Ortega. ¿Qué es derma...? No sé qué. Dermatólogo. A ver, dilo. Dermatólogo. Eso. Él es un doctor que se especializa en la piel. Ya me acordé. Usted es la que estaba gritando ayer. Ah, no, mi amor. No estaba gritando. Lo que pasa es que estaba muy enojada y... Y muy preocupada porque no te estaban atendiendo bien. Por eso te traje para acá, campeón. Te hablé con tu mami, Armando, y... ¿Y sabes qué me gustaría mucho, campeón? Que no me hablaras de usted, ¿sale? Este lugar es rete fino y elegante, señorita. Me llamo Marisa. Bueno, pero discúlpeme que le pregunte. ¿Pero usted qué pitos toca aquí o qué onda? Yo tengo una asociación que ayuda a niños quemados como tú, mi amor. ¿Te cae? Me cae. Y te voy a ayudar hasta que estés perfecto. Oye, yo creo que tú eres un ángel. No, corazón. Nada más soy una mujer. Como cualquier otra. ¿Cuánto tiempo llevas ahí para el rocío? Lo suficiente como para decirte que te admiro, Marisa. Hola, Armandito. Hola. Marisa, necesito hablar contigo. Está bien. Al ratito vengo, campeón. Por favor, Marisa. Ven las veces que quieras. De eso no te preocupes. Yo soy tu amiga. Y para eso estoy, ¿no? Así que voy a venir muchas veces a verte, campeón. Para eso son los cuales. Ok, César va a sufrir mucho, te vas a vengar y todo. ¿Y Carlos? ¿Carlos qué? ¿Qué con él? Mira, en cuanto se entere que lo estás usando para darle celos, para herir o para vengarte de César, de algo que te hizo ya hace casi cuatro años, él mismo se va a sentir muy mal. Anoche te dijo que estaba enamorado de ti, ¿no? Ya lo sé. Deja de darle vueltas al asunto, ¿quieres? Bueno, Carlos te ama. Y cuando se entere que lo estás usando, va a sufrir. ¿Te has puesto a pensar en eso? Carlos es como todos los demás. Es hombre. Pues, además, mira, todos los hombres son iguales. Entonces, Carlos va a pagar por todos los pecados del género masculino. Eres una mujer buena y generosa. ¿Cómo puedes pensar en la venganza y en hacerle daño a alguien inocente? ¿Tú crees que Carlos es realmente como todos los demás? Es como todos los demás. Es hombre. Mira, Marisa, eres una mujer inteligente. Estudiaste una carrera, eres culta, eres de una buena familia. ¿Cómo puedes decir algo tan convencional? ¿Cómo te puedes dejar llevar por un prejuicio? No, no es un prejuicio. Es un juicio basado en la experiencia. Sí, basado en una experiencia con un hombre. Suficiente para arruinarme la vida. ¿Qué? ¿Llega? Hola, mi amor. Hablando del rey de Roma. ¿Es Carlos? Ay, dile que venga, lo quiero conocer. ¿Qué onda, Carlos? Quiero verte, Marisa. Sí, yo también. ¿Por qué no vienes al hospital? ¿Al hospital? ¿Pero qué te pasó? ¿Estás bien? No, no, no te preocupes. No es nada malo. No pasó nada, pero ven, ¿no? Sí, bueno, está bien. ¿En qué hospital estás? ¿En qué hospital estás? Ajá. Ajá, sí, sé dónde está. En media hora estoy ahí. Adiós. Ay, Alma. Carlos. Espero que tu relación con Marisa Santibáñez no afecte tu objetividad. Ya te lo dije, Alma. Ella no tiene absolutamente nada que ver con la tala clandestina y las cúspides. Ojalá, Carlos. Ojalá. Claro, María. Dile que pase. Hola, Ramiro. Hola, mi amor. ¿Pasa algo malo? He pensado lo que me propusiste ayer. ¿Y qué has pensado? Ramiro. No puedo casarme contigo. ¿Por qué? Perdóname, Ramiro. No te amo. Dime, ¿quién te ha herido tanto, mujer de madera? Te extraño tanto tu sonrisa Que el dolor Se llevó Y se fue No te amo. No te amo. No te amo. So te amo. Todo se lo fue ... Gracias.